Este segmento es traído a ti por las auténticas y deliciosas tortillas lavanderita de Olé Mexican Foods, los número uno en productos mexicanos por más de 25 años. Vive el sabor de México, con tortillas lavanderita. ¡Disfrútalas en un riquísimo y norteño burrito de chilorio! ¡Acompáñalo con crema mexicana Olé! ¡Mmm! ¿A poco no se te antoja? El día de hoy le tenemos una entrevista con Miki Blandón de Miki Boxing Gym, que nos estará contando a qué edad es sugerible que nuestros pequeños inicien a practicar el box. Adelante. Que un niño puede comenzar a practicar el deporte rudo, el boxeo, a la edad de 7 años. Si el niño razona lo suficiente, 6 años y medio, pero realmente él no puede pelear hasta los 8 años. A los 8 años el seguro de US Baxi lo cubre. Antes de los 8 años no puede empezar a pelear. Por lo menos tenemos el caso de Brian Maldonado, un niño que ha estado entrenando conmigo desde los 5 años y tiene 7 años, tiene una gran experiencia y todavía no ha podido iniciar su carrera como boxeador amateur, porque hasta el mes de octubre cumple los 8 años. Y si usted en casita se está preguntando qué tan peligroso es este deporte para los niños, bueno, el entrenador se lo cuenta. El boxeo moderno no es un deporte peligroso para niños porque la protección, primeramente el niño solamente pelea un minuto, tres asaltos, un minuto de pelea por un minuto de descanso. Cuestión que su corazón no se agita lo suficiente, no tiene la suficiente activación cardiovascular para producir un paro cardíaco ni nada similar. Pero el niño igual practica minuto y medio, minuto y medio, su minuto de descanso. La protección que utiliza el niño en la cabecera usa bastante, ponga la cabeza y los guantes que los niños utilizan para la pelea regular, todos los guantes son de 10 onzas. Los pequeños usan 10 onzas, después de 154, 160 libras utilizan 12 onzas y aquellos guantes no son como los guantes profesionales, tienen mucha esponja que es lo importante. Lo importante en esta era moderna es proteger al niño que es el futuro atleta y tenemos que cuidarlo mucho. Después de los cuatro meses, con una buena sección de entrenamiento y que realmente el entrenador sepa lo que está haciendo, no es que esté inventando. Porque la mayoría de entrenadores en el mundo entero que no tienen el suficiente conocimiento ponen en peligro la vida de muchos niños. Y se considera que el niño está física y mentalmente preparado porque él trabaja diariamente una hora, considero lo mínimo que debe entrenar, son cuatro veces a la semana, una hora diaria. Más de una hora diaria dependiendo de la edad. Le voy a presentar a un joven muy talentoso, él es Daniel Campa, que recientemente inició a practicar el boxeo y nos cuenta por qué eligió este deporte de los puños. Pues yo tengo unos amigos que le encantaron a boxear y yo cada vez me van a practicar que cada vez que me boxean, vienen a la casa feliz y feliz. Entonces yo un día vine a checar y me gustó, yo vine al gimnasio, al gym a boxear. El coach me enseñó cómo y me gustó, ya me quiero adictar a boxear. Yo me siento mejor cuando llego a la casa, ya me siento mejor, como más energía, tengo más energía cuando llego. Y como el ejercicio, me encanta el ejercicio, me gusta cuando llego a casa, ya llego cansado, pero llego feliz. Este segmento fue traído a ti por las auténticas y deliciosas tortillas Lavanderita de Olé Mexican Foods, los número uno en productos mexicanos por más de 25 años. ¡Vive el sabor de México! Con tortillas Lavanderita, disfrútalas en unas ricas sincronizadas de carne adobada. Prepáralas con queso quesadilla rallado olé. ¡Mmm! ¿A poco no se te antoja? Reino Mag, el magazine para toda la familia. Con secciones de inmigración, salud, comunidad, moda, motor pro, sabores, deportes y todo lo que esperas de un magazine. Soccer Corner Store tiene las mejores marcas deportivas al menor precio. Si quieres levantar la copa de campeón, vístete en Soccer Corner Store, en el indoor de la Arcado Academy. Hemos llegado ya al final de la presente edición de Fanático Sports, pero recuerda que puedes conectarte con nosotros a través de las redes sociales o en nuestra página oficial www.fanaticosports.com o también mandarnos tus comentarios y sugerencias a info.fanaticosports.com Mientras tanto, te esperamos en nuestro próximo programa. ¡Gracias!